¡Ándale! ¿Qué va a probar acá? Hay una producción... ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ándale! Cantina y restaurante mexicano. El auténtico sabor mexicano llegó a Caguas. ¡Ándale! En la avenida Bayroa, detrás de Benítez Auto. 626-9392. Bueno, las personas que se están reinventando en este momento, nosotros les estamos dando un tiempito, un parte de este programa para que sigan echando para adelante y metan manos y queremos que Puerto Rico, las personas que se quedaron sin trabajo, que no les está yendo bien por esto que estamos pasando, se reinventen. Y eso es el caso de Gloss Revolution. José Luis, William y Osvaldo, ante la necesidad de poder sustentar a sus familias y a su vez crear productos de calidad y que fueran iconos de Puerto Rico, surge Gloss Revolution. Gloss Revolution nos trae una variedad de cerámicas y productos para el cuidado y mantenimiento de nuestros autos. Lo puede conseguir para más información en Gloss Revolution. Así que esto es de aquí, como el coqui, los muchachos están echando para adelante a Puerto Rico y nosotros les damos este espacio a que las personas se reinventen y los admiramos mucho. Así se hace patria, echando para adelante y metiendo manos por Puerto Rico. Nosotros vamos a una pausa, pero venimos rápido. Este Puerto Rico gana. Venimos ya, ya. Venimos rápido. Venimos ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!